¡Hola, hola! ¡Felices vacaciones! ¡Bienvenidos a Volcanic Park! A un poco más de una hora de la ciudad de Puebla, tomando la desviación a Ciudad Cerdán en la localidad de San Juan Arcos, se encuentra Volcanic Park. Es un parque temático y de aventura lleno de diversión. El parque normalmente abre los fines de semana, sin embargo, en esta temporada de vacaciones 2023, desde el 20 de julio y hasta el 27 de agosto, va a abrir diariamente, en un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche. La entrada general del parque tiene un costo por persona de $380 pesos e incluye la mayoría de las actividades recreativas que el parque ofrece. Algunas de ellas son el paseo en lanchas, los karts todoterreno, los go-karts, mini-karts, tirolesas, paseo a caballo, tren, el laberinto, granja temática, la isla pirata y mucho más. Volcanic Park está ubicado en una zona rodeada de naturaleza y montañas. En un día despejado podrás tomar muy buenas fotos y tener una magnífica vista del Zitlaltepetl, ó pico de Orizaba. Tanta vegetación lo convierte en un lugar que por las tardes puede ser frío, por lo que te recomiendo que además de calzado y ropa cómoda, lleves chamarra. No está de más. El parque se divide en diferentes áreas de acuerdo a la actividad que vayas a realizar. Por ejemplo, se encuentra el área extrema donde encontrarás tirolesas y puentes colgantes, volcanic jurásico, parque mágico de los volcanes, el laberinto y el zoológico y diversión sobre ruedas donde encontrarás todos los go karts. Aunque puedo decirte que todo el parque y sus actividades me encantaron, mi atracción favorita fue Volcanic Jurásico, un paseo a pie por un sendero donde encontrarás información sobre diversas clases de dinosaurios que están representados por animatronics fabulosos que son la delicia de todas las edades. Voy a dejar que corra un momento el vídeo con el audio original para que los escuche. VOLCÁNIC PARK Puedes venir a pasar un día fabuloso a Volcanic Park. Pero si quieres quedarte hipernoctar, también puedes hacerlo. El parque cuenta con zona de camping, baños y regaderas, con zona de glamping y también hotel, además de las astro cabañas. Los costos varían dependiendo de la opción que elijas y para las reservaciones puedes entrar a su página de internet o comunicarte a los teléfonos que se encuentran en ella en volcanicpark.com.mx. Hay algo muy importante que debo decirte, estamos en temporada de lluvias al momento de grabar este video que es en el mes de agosto de 2023, por lo que si vas a acudir al parque tienes que tomar en cuenta que el boleto no es reembolsable por las actividades que se realizan, es decir, todas las actividades que el parque ofrece la mayoría de ellas son al aire libre y si se presenta lluvia y no puedes hacer uso de las mismas, el costo de tu boleto no se devuelve. Piratas, dinosaurios, aventuras, lago, todo te espera aquí en volcanicpark. Ojalá que pronto puedas venir a visitarlos si no lo conoces y si ya lo conoces sabes que vale la pena regresar. Espero que este paseo por volcanicpark te haya gustado tanto como a mí. Como siempre agradezco el favor de tu atención y nos vemos muy pronto en un nuevo destino. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!